Somos viajeros, atravesando kilómetros de polvo y barro. Somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros, haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. En esa montaña, sí. Sube un poco, sube un poco. Hay que saltar en lo más alto de esa montaña, ¿o qué? Tiene pinta que sea. Hay un helicóptero enemigo a la izquierda, cuidado. Voy a saltar, ¿eh? Sube un poco más. ¿Lo batemos? Al helicóptero, si es amenaza, sí, sí. Salto, ¿eh? No, no, no. Cuidado, ¿eh? Saltando. ¿Cómo se abre? Venga, saltamos. Abierto. Un espacio. Saltamos. Yo he saltado. Salta, 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 salta. Esa entrega en paracaídas, ¿no? No hay que saltar en paracaídas, pero abierto. Os voy a recoger. Tenéis que caer aquí arriba, ¿eh? ¿Arriba? Pues no he caído, arriba. ¡Ah! Me he caído. Estaba arriba, pero el viento... Tienes que volver a recogerme. No hay forma de subir aquí, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde estáis? Estaba a punto de... A ver. Estoy... Delante de todo. Vale, los veo, los veo. Los recono. Creo que hay dos juntos. Aquí estoy yo. ¿Tienes que subir? No llego. Tienes que bajar un poco. Ahora. Arriba. ¿Fantaguno? ¿Y Winner? Arriba. Yo estoy casi en la cima. Vale. ¿Ves el helicóptero? Sube, sube y volvemos a lanzarnos. Sí, estoy abajo. Veo tangos abajo. Una esplanada. Afuera, tío. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Todos hay que cogerlo? Estos son suministros para marcar. Les diré a los rebeldes a dónde pueden venir a buscarlo. Menos mal. Yo pensaba que nos iba a tocar llevarles todo esto por nuestra cuenta. ¿Necesitamos todos bajar? Yo también. No, no, no. No lo sé si tiene que bajarse. Ya no lo veo brillar. No, no creo. Vale, estoy arriba. Espera, que falta apelote. Estamos recogiendo. Venga, adentro. Vale, tenemos un helicóptero. Venga, vamos al locoro Charlie y desde ahí nos organizamos. Dame de eso que fumas, compadre. ¿Qué? Estamos en la zona amiga. Se lo has roto, sí. Ah, tiene más. Mira la manzana. ¿Qué hacéis? Me han dado algo de masticar. Estos compadres. ¿Qué estáis entiando? Eso es coca, ¿eh? No me digas tú. Seguro. Pero no cocaína, coca. La hoja, esta. El bo... ¿Dónde vamos? ¿Habéis aterrizado encima del coche? No, hemos aparcado el coche debajo del helicóptero. No, pero literalmente, ¿eh? Estaba la rueda al aire y he tenido que poner un poquito de... Un calzo. Sí. Vale, vamos a ver qué tenemos. A la derecha del pueblo, un montón de amigos. Sí, en jaulas, como pájaros. Hay un avión aquí estrellado. Ah, el helicóptero, coño. Atentos, hay una torreta. Como el 5 ya he pillado. Eso podemos entrar en sigilo. El de la torreta, abuelo. Puedes encargarte ya. Veo un quinto. Uy, pa ya. Esto podemos entrar en sigilo y salir, ¿eh? Pero hay rebeldes ahí abajo. ¿Los veis? En jaulas. Vamos a limpiar. No, no. Hostia, casi. Ha batido. El dinero. Vale. El del helicóptero no se puede ir, ¿eh? Liberamos a los rebeldes. Yo puedo liberar a dos, por lo menos a dos. Sí. La liarán, parda. Hostia, está. Hay aquí gente debajo. Yo veo bastantes enemigos, ¿eh? Hay uno aquí debajo, justo. Acabo de ver. La caseta de aquí a dos. El piloto. El piloto. ¿Me encargo del piloto? Me voy a encargar del piloto. Ok. Vale, buena. Cuidado, nos ven. Vamos a limpiarlos. A poca discepción. Objetivo eliminado. Hay uno que se ha metido dentro de la caseta. ¿Ya hay algo? Está pasando. Voy bajando. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Uf. Vale, buena. Buena. Cada vez encontrado. Dios bendito. Ha batido. Sigo bajando. Libéralos ahora. Ah, tenemos una carretera detrás. Ah, vale, lo ha batido. Abajo hay un montón. Son los que hemos liberado. No los matéis. Si dispara a las cerraduras, Wino, ¿eh? ¿Lo ves hacia abajo? Hay más. Hay más para liberar, ¿eh? Enemigo liquidado. Vale, vale. Los habéis liberado, yo creo, ya, todos. Sí, ya están, creo, todos. Había una jaula más. Son cuatro jaulas liberadas. A ver. Yo veo una jaula más. Les he abierto. Ah, buena, sí, aquí abajo. Y hay otra más, ¿eh? Abierta. Se están equipando bien. Caja de armas. Vale. ¿Dónde? Bueno, bajamos y le limpiamos esto. ¿Munición o caja de armas? Caja de armas. A la izquierda del helicóptero. En la armería, ¿no? Ah, no, en la armería hay... Sí, en la armería hay caja de armas. ¿Has bajado, jefe? Sí. Estoy revisando, si no encontramos algo de interés aquí. Suministro de comida. Vale, he liberado a otro. Genial. Tienen un mortero. Combustible. Marcado. Marcado el mortero. Subo a la torre. Vamos, muévanse. Muévanse. Nada. Fuera. Creo que lo tenemos todo. Sin camino. Seguramente hay que llevarse el helicóptero. Habéis dicho que donde el helicóptero había arma, ¿no? Sí. Hay una puerta. Alguien está disparando. Yo, yo. No me puedo abrir. Detectado, uno vivo. Eliminado. ¿Dónde está la caja de arma? Ahí, justamente en la armería, aquí. Ah, vale. Ya te la ha pasado hasta aquí. Bien. Culata de fusil de plato tirador. La puerta está cerrada. No podemos abrirla. Vale, pues tenemos al helicóptero que tenemos que llevarnos. Hay un mortero. Ya, lo he marcado. Míralos a todos. Mira. Míralos a todos. Míralos cómo vienen en fila. En columna. Vale, al helicóptero, señores. No queda nada, ¿no? ¿Dónde está la caja? En la armería. Ahí dentro de la derecha. Ahí dentro de la derecha. La estantería. Aquí. Vale. Vámonos. A ver dónde hay que llevar este. Alguien que lo mire y me diga dónde hay que llevarlo. Espera, espera. Mira, qué guapo levanta tierra y agua. ¿Dónde hay que llevarlo? Listo. No lo sé. Lo dirá cuando estamos a la altura. Pues pongo que a Coro Charlie, ¿no? No, no. Es aquí abajo, al sur, ¿vale? Te indico. Ah, sí, vale. Lo tengo. Vale. Escondaria. ¿Dónde estoy? Estás agotando ahora al norte. Y ese avión. A tu 6. Esa es otra misión. ¿Ves el río a tu derecha? Sí. Pues sigue el río un poco. Ese llegaría a su récord. Más a tu derecha. Ahora a sur, que sería tu derecha. Más o menos a tus dos es sur. Mira más, mira más. ¿Puedes ver un segundo río? Ahí. Más o menos. En el escampado este de ahora. Pasando al río. Ahí abajo no sembra. ¿Dónde? Ahí abajo. Pasando al río. En el escampado. Vale. A tu una, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Me están detectando enemigos. Deje trabajar. 100 metros. A tu derecha, a tu una. Cuidado. Baja, baja, baja. Un misil, un misil. Uf. ¿Aquí? No, eso es un poco más adelante. Sí, pero había un misil que venía. Pero un poco más adelante. ¿Dónde? A tu derecha. Aquí, en el otro. Aquí. En otro campo. Que no veo a nadie, ni ninguna referencia. Vale, vale, vale. Aquí donde lo ha rizado. Aquí, aquí. Mételo aquí. ¿Dónde está esos? Ahí. Buen trabajo. Les mandaré a los rebeldes la ubicación del helicóptero para que se lo lleven. Vale. Oh, yeah. Vaya ubicación. Vale, tenemos un helicóptero enemigo que viene hacia nosotros encima. Es el del misil, ¿no? Seguro. No seamos capaces de derribarlo, ¿no? Con francotiradores, por cierto. No, 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 no. Hay que sacar algo más, por eso, como este. Vale, Matías. ¿Qué decíais? ¿Que no? No, para que no llamaran refuerzo. Vale, nos podemos llevar el mismo helicóptero para ir al otro sitio que teníamos al lado, ¿no? No sé si podemos llevárnoslo, si lo acabamos de dejar. Chavales, están todos los cuerpos que he hecho burcados. No, no te puedes subir ahí encima. ¿Están chamuscado? Buah, como han quedado, tío. No, no, no se puede. Se lo merecen. ¿Dónde vamos, entonces? A ver. Tenemos otro helicóptero en Okoro, que está al otro lado del río. Sí, a ver. Ese es el que hemos cogido antes, ¿vale? Esa es la refinería. Podemos ir al sur, que tenemos la carretera, y allí podremos conseguir un vehículo, venga. O podemos ir con los tractores, venga. Vamos a coger dos tractores. ¿Dónde hay tractores? Uno lo tenéis ahí, y otro está aquí, delante mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ahora voy al mismo sitio, para que tengamos dos tractores. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el punto de rueda del helicóptero? Nos vemos en el heli destruido. Aquí estoy. Vale, entonces, la pregunta es, ¿dónde vamos? Bueno, ¿ya estáis? Sí, pero ¿dónde? 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 Ah, el helicóptero que está al frente, ¿no? Pasamos por el puente y cogemos el helicóptero del pueblo este. Tenemos que ir a los puntos de habilidad, ¿no? Que había al lado del... Sí, pero es que está muy lejos, lo más cercano para pillarse es el helicóptero. A ver, podemos ir donde queráis, que nos quedan... En los cuatro puntos jardinales tenemos cosas. Joder, camino. Ah, que habéis tirado para adelante, estoy aquí mirando el mapa. Pero, ¿a dónde vamos? A la carretera. Hay un enemigo en la carretera. ¿Qué es esto? Por un tractor, tío, es que... Esto es mejor que un BMP. No puedo darte apoyo, esperote, que voy mirando para atrás. Vale. Yo creo que aquí... Aparcao. ¿No hay nadie por la zona? Es que es raro, ¿no? Es un vehículo arruñado, ¿eh? Venga, abajo. Alguien nos ve. ¿Qué pasada? Enemigos, en algún lado. Arriba, un Angardín. Hostia, me han dado. A partir, a partir, a partir. Está sonando el tractor caído, ¿eh? Está sonando el armatro, ¿eh? Venga, Lely, arriba. Vámonos. Ya viene el piloto ahora, Lely. Estoy en el Lely. Venga, que... Vámonos, vámonos. ¿Es falta alguien? Dentro, todos. Vámonos. Vale. Entonces, será arriba en la montaña, ¿no? Vale, ahí hay dos. Bien, hay cuidado que hay una avioneta. El primer sitio era este, que ya lo hemos liberado. Cierto. Correcto. Y el segundo... Está continuación, ahí debajo. A ver, ¿podéis limpiarlo con las Gatling? Aquí no veo nada. Yo tampoco. Tienes que... Coger a un lado. Vale, esa es la avioneta que hay que coger. La Gatling, ¿no veis al tío? ¿A los dos tíos? Que no quiero darle a la avioneta. No puedo darle a la avioneta. Buena. ¿Esto hay que llevarnos? Sí. ¿Algún voluntario? Venga, eso no lo cogió yo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Todos arriba. No hay nada aquí, hay que coger más. Eso es lo que estoy echando en vistazo. Sí, sí, hay que coger... Alto, 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 que te vas para atrás. ¿Qué hay que coger? Está aquí. ¿Aquí, aquí? Una medalla. Escucho gente, ¿eh? De estos. Bueno, me sigo en el de los que va. ¿Que dónde vas hacia atrás? Que no lo estoy tocando, que no lo estoy tocando. Que tienes una tecla mal. Sí, tienes algo bogeado. Te ha pasado antes con el... Con el coche te pasa, sal, bájate. Bájate. ¿Qué ha pasado con este? No, no lo estoy tocando. Sí, pero hay algo que te falla. Joder, me cago en la puta. ¿Lo pueden levantar? ¿Quieren que los empuje un poco la camioneta con el...? Ahí está. Venga, subidos. Joder, me cago en la hostia. Para, 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 que se va. Vale, estoy arriba. No tengo yo la misión ya, ¿eh? ¿Tenéis la misión? Listo. Sí. Al sur. Pero mátate. ¿Quién está? ¿Está todo el mundo arriba? Sí. No, jefe no. Sí, sí, sí. Yo estoy con el helicóptero, siguiéndoles. Vale, venga, pues vámonos. Cuidado, 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 cuidado. ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! Vale, ¿hacia dónde tengo que ir? Darme horas. ¿Dónde? ¿Dónde hay que dejarlo? Tienes que girar a tu 6 ahora mismo casi. Vale. Tienes que llevarlo al sur. Sí, sí. ¡Qué escena! Vale, ¿ahora dónde? Vale, vale, continúa un poquito a tu bus 11. A mi es 11. Mira que te tengo dicho, abuelo, que tienes un problema con el freno, ¿eh? Con los coches. ¡Joder, tío, pues no sé lo que es! Como la marcha atrás activa. A las 11, un poquito más. Un poquito más a tu izquierda. Es el mismo sitio donde hay que llevarlo. No, negativo. A ver, déjame ver. Hay que llevarlo cerca del coro alfa. Al sur. Me están detectando algo. Se aproxima a misil. Maniobra de evasión. El misil ha pasado. Ha pasado, no lo he visto. Yo os juro, haría que sí. Vale, mantén rumbo. Cuidado la montaña. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Pero vosotros, ¿qué creéis? ¿Que esto es fácil o qué? Es una avioneta. Por eso. Y estáis muy gordos. Cabo la leche. Vale, es aquí. Encima de la montaña esta. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te has pasado. Ahí, donde la torre. Donde la torre. Se ve... Pagar en todos los otros. Tengo que ver la zona para aterrizar. Buah, chaval, ¿cómo la vas a dejar ahí? A ver, ¿dónde? ¿Estás seguro que es aquí? Sí, es aquí. Ah, hay una torre. Creo que hay una pista. Sí, hay una pista de aterrizaje. Sí, esa pista. ¿La ves? No veo nada. Alto con el helicóptero. A la izquierda, te la acaba de pasar. Elevate, elévate. Tienes que elevarte más. No veo la pista. Trata de buscar al helicóptero. Estatus ahí. Yo voy a saltar el paracaídas, tío. Hay una avioneta estrellada aquí, eh. A ver. No veo nada. ¿Ves? Cada vez veo menos. Vale, mantén tu rumbo y ahora... Veo el helicóptero. Es el comienzo de la pista donde estoy iluminando. Me dices para que me levante. Vale. Vale, pues... ¿Pero qué dices? Mantén el helicóptero y cuando te diga lo subes. Cobarde. ¿Me dispara? Mantén el helicóptero. Estoy manteniendo el helicóptero, iluminando la zona. ¿Lo ves, no? No es por desanimarte, pero creo que hay aquí como cinco avionetas rotas. No me extraña. Vale, quieto. Tienes campo para aterrizar por debajo, si quieres. No veo nada, tío. Estás bien, estás bien, estás bien. Estás encarando bien. Levántalo. Levantando. Va muy bajo. Ahora. Eso, eso. Cuidado, freno de mano. De pie. ¡Hostia! ¿Cómo frena esto? ¿Cómo frena esto? ¡Tío! No hay helicóptero. Está pasado. Bien, dejamos el avión aquí y avisamos a los rebeldes de su ubicación. ¡Buah! Muy buena, eh. Muy buena. ¡Qué jodida este punto, tío! Muy buena. Ya, tío, vaya pista aterrizajeada. ¡Vaya pista, tío! Además de noche, no veía nada, tío. Vale. Deja ese helicóptero y tenemos el lítel. Este es artillado, eh. ¿No? ¿Tienes por si acaso activo algún joystick, ¿o no? Sí, un joystick debe ser. Pues, no sé, a lo que yo sepa. ¿Estamos todos? Sí. ¡Eh! El jefe dentro. Tienes que tener un J, un joystick activo. Vale, ¿dónde es? Vale, pues... A ver, déjame mirar un momento. Quieto, no te mueves. A tus once. Ahí, todo rico. ¿Y qué vamos a las roineras? Eh... A tu una. Un poco a la derecha. Es que estamos ya encima. Es eso que tienes debajo. Vale, visto. Vale, entonces, aterriza a la derecha en la carretera. ¿Por dónde suben los coches? Sí. Ahí tenemos que capturar a un tío. Busca un sitio por aquí para aterrizar. No tiene que ser los coches en la carretera secundaria. Vale. No ven coches enemigos, cuidado. Visto, por eso no quedo ahí. Ahí debajo, debajo. Ahí, en ese cruce. Debajo. Justo debajo. Un poco más adelante. Ahí. Ahí. Baja, 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 baja. Baja. Ahí ya está. Vale, acordaros que hay que capturar a alguien. Vale. Vamos a coger izquierda. Va a coger un poco de altura y tener visual. Ah, pero si estamos pegados, ¿no? Sí, claro. Joder, es que no sé. Vale, localizado. Está dentro de un edificio. ¿Lo has localizado? ¿En qué edificio está? A ver, ¿dónde estás tú? Yo estoy abierto a la izquierda, en la carretera. Veo el primer edificio, este que tiene... El segundo. El más alto. Vale. Y tengo un helicóptero, tres tangos, dos en un coche, y los tengo a tiro. Voy a desplegar el drone para echar un vistazo. Se han metido. ¿Queréis que intente cogerlo? Lleva un gorro. Vale, me voy a acercar. Con alguien más sería genial. ¿Lo tenéis localizado? ¿Dónde estás? Sí, segunda... Estoy por debajo. Hacia... El drone está en el aire. ¿Me tienes, Wino? Por debajo. Hacia Wisk. Punto hacia arriba para que... Vale, te veo. Está en la segunda planta, ¿eh? De edificio más alto. Vale, ahora sale ese que es un guardia. Eso es un guardia. Y está bajando. Pero no es ese tío. No, no. No, no es ese. Está dentro del edificio. La segunda planta. Y en la segunda planta, ¿no? Vale, se ha ido el guardia. Podemos aprovechar, ¿eh? Pero yo no lo veo. Dentro hay uno durmiendo en la segunda planta. Y uno en el sofá. ¿Es el que está durmiendo? Afirmo. Vale, está durmiendo. Vale, pues hay que limpiar antes esto. Podemos entrar, ¿eh? Estamos muy cerca. Vale, pues venga. Intentar entrar. Vale, el tío se ha ido por la izquierda. Vale. ¿Wino conmigo? Sí, estoy detrás de yo. Yo estoy en el taller. Y aquí hay dos. Silencio. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Este no es, ¿vale? Pero no quiero hacer ruido. Voy a cargar los dos del taller. Vale, vale. Nosotros lo tenemos, ¿eh? ¿Lo puedes agarrar, Wino? Es que luego no sé interrogarlo. ¡Mierda! Lo tenemos, ¿eh? Estás... Nos lo llevamos. ¿Por dónde hemos entrado, Wino? Creo que no se ha enterado todos. Está limpio. Enemigo número tres. Hay uno dentro. Salta los sacos, salta los sacos. Vale, podéis salir. Hay uno, cuidado. Vale, me estoy alejando, Wino. Está solo. Listo. Vale, a ver si lo tienes que interrogar ahí, ¿eh? Cuidado. Vale, 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 vale. No te alejes, que el otro día te alejaste. Vale, vale. Pues me voy a tener que acercar a la casa, ¿no? Acércate, sí. He limpiado a seis. Ah, vale. Pues bien. Aquí ya casi no queda nadie. El del que estaba sentado en el sofá, ¿lo habéis limpiado? Sí, estaba muerto aquí. Vale, no veo nada. De aquí. Pues en teoría ya está todo limpio. Los espero para interrogarlo. ¿Dónde estás? Arriba, donde estaba durmiendo. Vale, subimos. Ya. Listo. Mátame rápido. ¿Sí? ¿Matarte? Eso sería hacerte un favor. No, no, no. Necesito que el favor me lo hagas tú. Dile a tu jefe que sus días están contados y que lo oigan todos los que trabajan para él. Sería más fácil estar muerto. ¿Creéis que lo entenderán? Seguro que se ha meado encima. Si hasta los suyos van a mofarse de él por esto, imagina lo que harán los rebeldes. Vale. Han trabajado mucho, compañeros. Esto es, como se dice, el principio de una bella amistad. Claro, supongo que se podría decir así. Lucharemos hasta el final, Pac. No lo dudo. Y cosecharemos lo que sembremos. Viva Bolivia. Viva la revolución. Bueno, ya confían un poco más en nosotros. Menuda tele tiene aquí, colega. Vale, aquí no hacemos nada. Hola. Tenemos un helicóptero para alargarlos. Hay demasiados helicópteros por todos los lados. Vámonos. Venga. Yo piloto. Todos dentro. Tiene que estar muy cerca. Vale. Un poquito a tus once. ¿A dónde vas? No, 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 no. A tus nueve ahora. Ahí abajo. Aquí al lado, ¿eh? Es esta casa, ¿no? Sí. Y eso de ahí, ¿verdad? Sí. Están esas dos ubicaciones. Están dentro, creo, todos. Habrá que entrar y limpiar. Hay una entrada aquí. Por fuera no hay nada. Vale. Pues os caéis en esta entrada porque creo que por la izquierda hay otra entrada. Voy a echar un vistazo a la otra entrada de la izquierda. Con Anguino. Vale. Entonces nos acercamos a tu posición y mantenemos, ¿no? A la puerta. Ir a la puerta. Vale. Hay que volar con granadas esto. Vale. Tengo C4, ¿eh? Por si acaso. No, no. C4 no te pases. Hombre. Mejor si mueren, ¿no? Los de aquí adentro que estoy escuchándolas. Vale. Prevenidos para primera granada, ¿vale? Prevenidos. Apunten. Fuera granadas. Granada. Granada, que os follen, cabrones. ¿Quién es granada? Batildo uno. Batildo uno. Batildo otro. Batildo otro. Uy, abuelo, ¿dónde estás? La parte de atrás. Hay planta arriba, cuidado, ¿eh? Soy yo, soy yo. Cuidado, ya, ya. Había uno en medio. Planta arriba. Hay una siguiente planta. Vale, aquí hay un ordenador para piratear. ¿Piratea? Vale, todos, fuera. Vale. Registrar bien. Algo. Vale, nos estamos jodiendo sus centros de control. ¿Y esto hay que volarlo o qué hay que hacer? No, ya está hecho. Ya molaría volarlo. La han pirateado. Llega, cuidado, un ferrocarril. El tren. Veo objetivo. Se da, güey, no. Uno a la vuelta y uno. Lo tengo. Lo tengo, aquí abajo. Helicóptero. Dron en marcha. Voy a dronear un poco. Dron desplegado. Se da la vuelta, sin peligro. Aquí otro enemigo. Dentro, objetivo. Por fuera dos, dentro uno. Vale. ¿Dónde veis? ¿Fuera dos? Desplegando drone. Dos tangos por fuera. Una gasolinera y uno dentro. Por la parte de enfrente, ¿no? Dos veo yo dentro. Yo veo dos dentro. Uno que va al helicóptero ahora mismo. Y lo que no veo son los del otro lado. Son tres en total, creo, ¿eh? Ah, sí, este está afuera. Vale, pues... Fácil. Vamos. Cuando digáis. Cuando digáis. Yo tengo ya uno aquí que no le van a ver. Abro fuego. ¿Al que tenía yo? Pues el de dentro. ¿Quién ha dado? Dentro limpio. ¿El de afuera, güino? ¿El de fuera de la derecha? Sí, está muerto. Pues creo que eran los tres, ¿eh? Cuidado que hay una caseta. ¿Estáis dentro alguno? Sí, limpio dentro. Acabo de entrar. Están marcando suministros. Y aquí no hay nada. No hay tres. Lo podemos esperar aquí mismo, ¿no? En el cruce. En el cruce. Aquí. Marcar, no hay que destruir, ¿no? Sí. Tendríais que poner una mina para el primer vehículo que venga. Eh, tú. Fuera del coche. Vamos. Necesito tu coche, amigo. Fuera. Alto, alto, alto. Fuera, fuera. Fuera. Sal del coche, amigo. Ahora mismo. Estos son rebeldes. Eh, voy a colocar una mina por aquí. Fuera del coche. Ahora no me lo pongas. Estoy llorándome, hay unas rocas buenas. Está a punto de llegar. ¡Uy, cuidado! ¡Hijo de puta! ¿Quién ha sido? Yo. Ah, tío. Creía que había sido un... Es que te has cruzado. Lo que no va a dar. Ala, eh. Y lo rematáis. Se aproxima muy cerca, ¿eh? 170 metros. 60. 160. 140. Ya se veis. Colocaros, colocaros, colocaros. Vamos, estamos posicionados. Ese es el que yo he puesto una mina. Dios. Ya sabes que hay que hacer aquí. Puff. ¿Dónde está? Ha huido a la derecha. Ha huido a la derecha. Ha huido a la derecha. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Sí, se ha llevado por delante de todos los vehículos. Coger un vehículo e intentar... Vamos, vamos, sube, sube, sube. He caído, ha caído. Vamos, vamos, parote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abuelo. Detrás. ¿Dónde están todos los vehículos? Voy con el jefe, coger otro vehículo. Se va por el puente. Se ha llevado todo el vehículo. Levanten, tío. Qué cabrón. Es el del puente, sí. Sí, sí. Gracias. A ver, ¿qué hago? Le pincho las ruedas. Ven. No, al conductor, al conductor. Me voy a acercar. Te voy a dar tiro para el conductor. Vale, vale. Tengo coche para ellos. Tengo coche. Tétame. ¿Dónde estás? Tira, tira. Delante tuya. Ya. Ha bajado uno. Ha bajado uno. Pasado el puente para la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Estoy marcando. El equipo de radio está en buenas condiciones. Dios. Buena. A la izquierda. Es un combate. ¿Dónde estáis? Ahora llegó las señales. Y un poco más adelante. Estoy abatido. ¿Dónde está el fuego? A la izquierda. Está jodiendo uno y me va a ti. Es que no lo veo ¿Dónde estás? A ver A las 3 del camión Ah, se ha dado el fuego ¿Queréis pillar a ese? Levántale, levántale Gracias, como nuevo ¿Lo hemos marcado? Yo creo que sí Lo he llegado a marcar Si lo hemos parado y lo hemos marcado Pero es que se pone en arder enseguida Es frotado, tío Un vehículo brindado así como Está muy bien Lo reventaste al piloto Y el otro saltó Sí, pero lo que no entiendo Es cómo explota el vehículo A ver, no le he dado tanto Vale, vamos a ver Ya tenemos hecho todo Nos queda de otro convoy al al sur O sea, el sur lo tenemos hecho Y nos queda al norte Al noreste hay otro convoy de medicinas Bueno, y hay unos puntos De habilidades Ubicaciones desconocidas Hacia el oeste A ver, sí, sí Espera, espera, espera Que me gusta más este Oiga ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado? Lo he llevado Vamos a llegar más rápido ¿No? En el Ely Vale, sí Pero mola más conocer la zona O sea, a mí me mola mucho Y en coche ¿No? Pues si quieres vamos entonces En vehículo ¿Vale? Pero dónde vamos a ver Que yo el combo ya no lo tengo a la vista No, pues esta se está yendo La cruzada Bueno, decidí dónde vamos ¿Quién conduce con un loco? Ah, es que Es que nos Nos persiguen Ya no Ya no Estos son amigos Son amigos No, no, no ¡Eh, eh! Los tenían atrapados Pero no paráis enfrente Cojones Disparadlo Es que sois la polla Ya está Vale, buena Marcarás Marcaré Los suministros Ah, liberado, chatos Venga Es que Enseguida ha cogido las aguas Vámonos Son más peores Que los narcos ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Oh! Una vista a esta post La hemos liado un poquito antes Yo no sé si que rompas a izquierda, ¿sabes? Yo no sé dónde va Para, para Ahí en frente, a izquierda Ese camino Este camino de atrás Guardo un poquito Vale Sí, ese Cuida No, no, no Es que está en la derecha Deberíamos de bajar Que aquello de enfrente es Si bajamos a pie No, tira, tira, tira Tira por aquí ¿Cómo por aquí? ¿Estás locos? Ya para lo que queda Es la carretera esa Pero vamos a ver Si es que esto Tú no te has asomado A la ventana Es el puesto de control Para Pero, para Venga, que control Va bien, va suave Va suave Aquí, aquí, aquí Ni se han enterado Vale, va a haber uno en la torre Que no vemos Otro bajando la torre Derecha torre, otro No veo yo a nadie Desplegando dron Medio torre No, bajo En la torre Lo tengo ahora Son dos Se han puesto detrás Uno saldrá a la izquierda En breve Lo veo Lo tengo a tiro Y el de la torre Está abajo Por el puente El puente Convoy Liquidado Chicos Convoy Convoy, ¿dónde? El convoy Convoy Al conductor No, me han tumbado Quería llegar ¿Dónde estás? Estoy tumbado Hay uno en la torre Se está disparando Estoy en la torre Al lado del A la derecha del coche A la derecha del coche Vale, vale ¿Por qué has tardado? Sí, al lado de la torre Quería llegar para poner una mina Te veo, te veo, te veo Joder, vaya muchacho que te han dado Es que creo que me ha dado El de aquí de la izquierda Subir arriba Mirar si hay algo Munición No hay nada Al convoy Podíamos pillarlo Sí, pasando hacia arriba, ¿no? ¿Con el helicóptero? Con el helicóptero Venga, vamos Vamos Sí, no, vamos Arriba, arriba, arriba Sube La carretera Lo tenemos el convoy A la izquierda Voy a adelantar un poquito, ¿no? Sí, 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 adelanta Al cruce Al cruce Porque no sabemos dónde irá Ahí al cruce Vehículo rojo Aterriza Entierra, entierra ¿Quién nos dispara? Este tío ya es historia Del coche Esperad que pongo una mina Mina, colócala Se ha detenido, ¿eh? El convoy Y hay que marcarlo No destruirlo Pero el primer vehículo De protección Cabrón, se han detenido Fuera del coche Ahora, no me lo pongas ¿Cómo está detenido? Afirmo Isla mina se la ha comido un civil No me digas Hostia Pues veo que se mueve un vehículo verde, ¿vale? Pues habrá que ir a por ellos Están detenidos Un camión Están detenidos Tengo un fanbill aquí Lo siento amigo Pero necesito este coche Venga, necesito alguien conmigo aquí Cuidado, sube Voy con él Estoy con él Tirar, tirar Vale, agua le está perjiendo otra vez Joder, habéis matado a los civiles Después de las curvas Otra vez no he visto esa cosa Qué mal se maneja esto Ahí, al pasar el cambio rasante Allí está Uno menos ¡No, no! Me he cargado una civil Joder Equipo de radio asegurado Avisemos a los rebeldes Para que recojan sus juguetes Vaya destrozo, señores Daños colaterales Daños colaterales A partir de la madre con todo ¡Vamos, el siguiente estén manda! ¿Habéis marcado el camión? Sí Hay un tío dentro Coño, hay uno vivo En el camión Ya me lo he cargado ¿Podemos llevar ese camión? Sí Llévame, llévame Lo que no sé dónde llevarlo A ver Hostia, pero ya no se lleva a ningún lado Aquí un se... Venga, hay un sendero Aquí había un sendero Que es el que nos lleva al punto que queríamos ir Enterraba sea, venga Oigo, oigo, oigo ¿Qué ha pasado? Esto pega unos botes Y recordad, ghosts Reconocimiento significa fracaso Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca Pero será algo que vosotros Y solo vosotros sabréis ¡Suscríbete al canal!